de Alianza Lima, porque el cuadro puntero del torneo clausura tendrá 10 días libres. Por ahora, aseguran ellos, piensan en los caimanes. La goleada contra Cienciano marcó para muchos el mejor partido de Alianza Lima en el torneo clausura. Julio Landauri explica el buen momento de los victorianos. Espero que andamos bien, andamos por la hacienda del triunfo. Esperamos seguir así para lograr este campeonato. El domingo se dio las 3G del fútbol, ¿no? Ganaron, gustaron y golearon contra Cienciano. ¿Cómo fue este partido? Cuéntanos. Sí, fue un partido, para mí, anecdótico por la expulsión tan rápida del jugador de Cienciano. Se lo han tenido a los jugadores y yo creo que eso nos favoreció bastante para poder anotar los goles. Y se vio la mejor versión de Alianza, ¿no? Sí, con la pelota en el piso, tocando, que la gente vaya a la sala de divertirse, a gritar, a gozar. Yo creo que eso es lo que el jugador quiere. El volante resalta el aporte superlativo de Cristian Cueva. Sí, está marcando la hora, está marcando la diferencia, esperemos que sea así para la corrupción del campeonato. Y a ese lo suma a lo que viene haciendo Toche, Miguez, Cedron, que está jugando ahora. Yo creo que el aporte de todos es para que Alianza esté mejor. Este fin de semana no se jugará con Sporting Cristal por haberse postergado el partido para el 19 de noviembre. El próximo encuentro de los victorianos será contra los caimanes el miércoles 12. Sí, yo creo que la estamos tomando con calma, ahora descansando por un momento, pero ya mañana comienzan los entrenamientos y yo creo que a partir de mañana ya comenzaremos a preparar el partido para Caimanes. No confiarse este Caimanes, que no viene bien el torneo, pero siempre es complicado, ¿no? No, nosotros tenemos claro que no podemos confiar en ningún rival porque cada partido es distinto. Yo creo que ellos vienen con la cocina y llevárselos los tres puntos porque lo necesitan y nosotros también necesitamos los tres puntos. Landorio, quien no jugó el titular en el último partido contra los cusqueños, solo piensa en Caimanes y deja de lado por el momento el choque contra los celestes. No, no, nosotros pensamos partidos a partidos para afrontar la comuna final. Sea el equipo grande, como se dice, en el papel grande o chico, igual pensamos como un partido común a final y primero pensamos en Caimanes y después viene Cristal. Sabiendo que los celestes es un partido como de seis puntos, ¿no? Porque ahí están los dos. Sí, 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 sí. Ahí hay un poco de competencia, pero siempre pensando en el rival más cercano.